La tortuga casquito o quinonsternum ybrum, que es el nombre científico. Otros nombres son tortuga de casquito de burro, tortuga de río, tortuga pecho quebrana o parzuga casquito. Tiene una distribución bastante amplia en ambientes húmeros de México, desde el norte de Sonora y hasta el oeste de Tamaulipas. Todo el Pacífico hasta Oaxaca y entra a la parte central de México y al estado de Veracruz. Fue descubierta por John Irón de la Conte, la tortuga pecho quebrado mexicano, tortuga pequeña que alcanza los 20 centímetros de largo y que tiene una forma ovalada. Los lóbulos del plastrón cubren ampliamente las extremidades cuando se encuentran retraídos. Esto está en la parte de abajo de la tortuga. La cabeza es pequeña, presentando un pico córneo, el pico es largo. Pueden presentar hasta 6 barbillas en el mento. La orilla posterior del plastrón presenta un huesca. El puente es ancho. Los dedos tienen uñas largas y con una membrana interna. La cola puede ser lisa o con verrugas dispersas, pero en machos la cola es de mayor grosor y tamaño que la de una hembra. Al final de la cola se presenta una especie de uña. La coloración del caparazón es de café claro a oscuro o de tonalidad verde olivo, mientras que la cola, la cabeza y extremidades son café o... ...y en la parte del vientre y la parte de abajo son amarillas rosadas. Viven en una amplia variedad de cuerpos de agua, como arroyos, charcos, presas, ríos, cálidos de riego, suelos inundados, entre otros. Son ofnívoras. Esto pueden alimentarse de moluscos, crustáceos, insectos, vegetación acuática, etc. Es una especie ovípara que entierran sus huevos cerca de los cuerpos de agua. Y cada puesta puede tener hasta ocho huevos. La cópula se realiza desde finales de la primavera hasta el verano. Las crías llegan a medir hasta dos centímetros de largo, más o menos del tamaño de tu pulgar. ¿Y ese nombre tan raro? Sí, quinunsternum. La palabra quinunsternum viene de las palabras griegas kineo, que quiere decir para el movimiento, y sternum, que quiere decir pecho. Hace referencia a las bisagras transversales del plastrón que permiten su movimiento para cubrir la cabeza, cola y extremidades. Interesante, ¿no?